Vamos a seguir hablando, hoy nos trasladamos prácticamente al barrio Mujica porque como si fuera poco la situación de inseguridad que varios vecinos de esa zona están sufriendo, pasaron unos días, pero también estuvimos hablando luego de las fuertes tormentas de distintas situaciones que están atravesando familias por la calidad de la construcción de las viviendas. Recordemos que fue el Secretario de Obras Públicas quien dijo que el criterio es a veces trabajar con menos presupuesto para garantizar mayor cantidad. En otras palabras, pero esa fue la idea. Hay un pedido de auditoría respecto del tema de las viviendas del barrio Mujica y de esto vamos a hablar con el concejal de Juntos, Manuel Polo, que ya está en línea. Manuel, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, Andrea, buen día, muchas gracias por el llamado. Manuel, bueno, están trabajando desde esa semana de tormentas fuertes y después para tratar de generar un panorama general de la situación. ¿Qué fue lo que llevó a pedir esta auditoría de las viviendas? Sí, sí, nosotros acá desde el bloque estamos solicitando una auditoría técnica externa que nos indique la real situación de la construcción de las viviendas, digamos. El problema grande es que no es una sola vivienda y no es un solo problema, digamos, como para poder decir, bueno, falló la construcción del techo o falló algo. Son problemas múltiples en múltiples viviendas. Es decir, nosotros cuando fuimos al barrio Padre Mujica nos encontramos con que las paredes tienen mucha humedad, que se caen los tanques de almacenamiento de agua, que hay aberturas en falsa escuadra, puertas que no se cierran, que cuando llueve se filtra el agua, paredes rajadas, que desde el exterior se pueden ver las llaves con las que intentan cerrarlas, cielorrasos que se caen, desagües colocales defectuosas. Bueno, son múltiples problemas en múltiples viviendas, digamos. No es un problema aislado y de un problema puntual, sino son múltiples problemas en múltiples viviendas. La idea es que alguien determine si hubo un error, una falla, o qué fue lo que pasó, que estas viviendas tienen tantos problemas a tan poquito tiempo de haber sido construidas. Exactamente. Nosotros lo que buscamos es eso, es buscar darle una solución a la gente del barrio, a 220 familias que están en el barrio desde hace poco tiempo, cuatro años, o un poquito más también, pero que tienen patologías de viviendas de muchos más años de lo que tienen. Nosotros buscamos que la auditoría externa nos indique cuáles son las fallas que tienen las viviendas, cuál sería la solución a hacer y cómo vamos a hacer para dar solución a eso. Porque hay otro problema también que se suma a todo esto, es que hace poco tiempo, poco más de un mes, tuvimos una fiscalia impositiva que fue muy dura acá en Tehuajó, y que parte de las reparaciones que se están haciendo ahora están saliendo con aportes municipales. Hoy en día hay una cuadrilla municipal en el barrio que está dando turno para hacer las reparaciones en las casas. Es decir, todo ese dinero que sale para hacer reparaciones que no deberían estar haciéndose, salen del edadio municipal, o sea, de los impuestos que cobran a los contribuyentes febojenses. Entonces también es saber un poco cuánto más vamos a gastar de este presupuesto para reparar las casas, que merecen una reparación urgente por las condiciones en las que están, ¿cierto? ¿Tuviste oportunidad de escuchar cuando el Secretario de Obras Públicas habló del criterio de construcción, de los motivos por los cuales existen estas fallas? Sí, sí, nosotros escuchamos que la decisión, digamos, creo que fue ejecutiva, habrá sido, de decidir por la cantidad, por sobre la calidad, evidentemente cuando alguien decide esa salida debe estar sabiendo las consecuencias que pueden ser estas, ¿no es cierto? Cuando uno resigna la calidad es muy probable que suceda lo que está sucediendo ahora con la calidad de las casas, digamos. Realmente no lo comparto, no sé en qué situación está, pero es una situación que hay que resolver de manera urgente por el bienestar de la familia, porque hay casas que son insalubres para vivir y lo digo con conocimiento de causa, por si alguien tiene asma o algún conocido asmático, vivir dentro de esas viviendas con esa humedad permanente es realmente difícil. Si los rasos que se caen, una vecina nos comentó que el hijo estando dentro del baño se cayó parte del cielo raso pudiendo ocurrir un accidente más grave, o un tanque de agua que se cae, pesando 500 kilos, que se caiga sobre un vehículo, sobre una mascota, sobre una persona, o sea, pueden suceder accidentes realmente graves y son muchos los tanques que se están cayendo y que ya han sido reparados muchos y otros que se siguen cayendo. Evidentemente esa decisión de priorizar la calidad por sobre la cantidad, bien digo ahora, trae estos inconvenientes. Y lo que nosotros pretendemos desde este proyecto es buscar cuál es la causa a raíz de todos estos problemas y buscarle una solución urgente. El proyecto ya fue presentado, ¿verdad? El proyecto fue presentado. Si esta semana hay reunión extraordinaria, lo presentaremos también en la sesión extraordinaria. Manuel, te agradecemos muchísimo por la información y estamos atentos a todo el trabajo que están realizando. Muchas gracias, Andrea. Un saludo grande para vos y para toda la audiencia. Y bueno, ya que estamos trabajando desde el bloque, tratando de buscar soluciones para todos estos problemas que están teniendo los vecinos actualmente. Ojalá lleguen las soluciones. Ojalá. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Andrea. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, Manuel Polo, concejal de Juntos, hablando de este pedido de auditoría externa para saber cuáles son aquellos inconvenientes que tienen las construcciones de las viviendas del barrio Mujica, que han presentado innumerable cantidad de problemas y que los siguen presentando. Y por otra parte también tratar de buscar una solución, ¿no? El proyecto tiene esos dos enfoques. Buscar la causa, el motivo por el cual tienen estas fallas y a la vez resolverlos porque las familias tienen derecho a vivir en viviendas dignas.